Hola a todos, aquí llega SmithSims presentando un gameplay de Fortnite. Estamos en la modalidad de solitario y vamos a ver si podemos ganar nuestra primera partida. Vamos a caer en Finca Frenesy, que seguramente caiga mucha gente. Y vamos a apuntar a la casa más grande, que ahí van a caer gente muchísima y nos van a matar enseguida. Pero bueno, vamos para allá. Y yo espero coger un arma nada más caer, porque si no estoy frito. Ya veréis, ya veréis que caigo y no encuentro ningún arma. Esa es mi suerte. Vamos para allá. Vale, a ver si nos sigue alguien. Vale, viene uno por allí. Estoy yendo a otro más para arriba. Por la derecha hay otro, así que sí cae gente por aquí. Y creo que he abierto el paracaídas muy alto, no sé si voy a caer bien. Y bueno, le estoy escuchando a uno muy cerca. Desde ahí, que cae mejor que yo. Y ese, vamos a ver si podemos coger arma antes que él. Que parece ser que sí. Pero es un francotirador, así que no nos sirve de mucho. Necesitaría una escopeta, eso es lo que me vendría mejor en estos momentos. Fusil de rafas tampoco me sirve de nada. Vamos, ¿esto qué es? Subfusil. Esto es mejor, pero... Todavía no es lo ideal. Para otro, un fusil azul sí va bien. Pero preferiría una escopeta, la verdad. A ver. Nadie por aquí. Nadie por allí. Vale, aquí hay un cofre. Vamos a ver si podemos cogerlo. Vamos. Vale, ¿esto qué es? Esto es mejor que lo que tengo yo. Caña de pescar no quiero. Y se han matado exactamente dónde. Vale, creo que está justo en el piso de arriba. Vamos a ir con cuidado. A ver, que no me vea. Aquí, vale. Lo estoy yendo por aquí arriba justo. A ver, vamos a meternos por aquí. De nada, que me interese, la verdad. Y esto de ahí no sé lo que es todavía. Uf, uf, uf. Esto es una pistola, no me interesa. A ver, por aquí. Están por aquí, los he oído. Pero exactamente no lo veo. Así que hay que ir con cuidado. Voy a ver si me puedo acercar un poquito más. Vale, creo que por aquí. Vale, creo que está por ahí. Ah, no, está justo arriba. A ver. Si lo puedo ver por una ventana estaría bastante bien. Vale, por aquí no se ve. No creo que esté en el tejado tampoco. Por aquí tampoco. Vale, ha dejado hacer ruido, pero... Tengo que ir con cuidado. Que él no me pueda escuchar a mí. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver si lo puedo ver sin que me vea él. Y matarlo. Pero creo que ahora está abajo. Está donde yo estaba, a lo mejor. Vale, está complicado, ¿eh? No quiero hacer mucho ruido. No quiero que me oiga. Me interesaría matarlo, la verdad. A ver. Pero creo que estamos dando vuelta en círculos los dos y no nos encontramos. Así que... A ver. A ver, por favor. Sé que estás por aquí. Muéstrate. Bueno, de momento voy a ordenar mi inventario. Ahí. Y te he oído por aquí. A ver. Vale, estás aquí arriba. A ver si te veo yo. ¿Arriba o abajo? Ahora no lo tengo claro. Vale, está abajo. Vale, ahí están. Están allá afuera. A ver. Ahí le he dado bastante. Vamos a ver si por aquí. Vale, creo que está subiendo uno. Tengo que ir con cuidado. En el tejado estoy bien porque aquí tengo más seguridad. Y creo que podría haber uno por aquí arriba, la verdad. A ver. A ver si puedo rodear un poquito mejor. Meterme por aquí. A ver. Vale, han entrado. Lo que no sé exactamente dónde. Tampoco quiero bajar y perder la posición, la verdad. A ver por aquí. A ver, por aquí no hay nadie. Por ahí tampoco veo a ninguno. Creo que estarán los dos ahí dentro. Se están matando. A ver. A ver si me meto por ahí. Aquí está. Aquí está, pero no tengo ángulo suficiente para darle. Lo bueno es que creo que no me ha visto. Ahora. Me han cerrado. Pues cuidado. Muerto. Muerto, pero me ha dejado a nada de vida. Y el otro está subiendo. Puede estar subiendo. Voy a ver si puedo lutear. Y conseguir algo por aquí. Vale, tengo que cambiar de sitio. Tío, porque si no. Vale, un franco tirado es mejor que el que yo tengo. Una escopeta también viene muy bien. Y voy. A intentar lutear. Medicinas. Que es lo que necesito. Voy a ver dónde está el mapa. Vale, estamos dentro. Esto es bueno. Vamos a recargar. Todas las armas. Y como no encuentro escudos o curaciones. Pues. Seguramente me matarán. Esta casa dudo que queden recursos. Así que voy a moverme a otra. Pero. Había uno por aquí. Así que tengo que tener cuidado de que no me vea. Vamos a. Al maizal. Y si encontramos aquí curaciones. Pues estaría bastante bien la verdad. Pero no tiene pinta. Y esa casa de ahí. No sé yo si estará luteada la verdad. Vale, está la puerta abierta. Así que dudo que se hayan dejado medicinas dentro. Pero bueno. Tengo que entrar por si acaso. A. A confirmar de. Que no me hagan medicinas ni. Curaciones ni vendas ni nada. No verdad. No se han dejado nada. Y en el piso. Superior del todo. Supongo que tampoco habrá nada. Vale. Creo que me está siguiendo uno. O son imágenes mías. También podría ser. A ver. Tengo que salir de aquí porque si no. Aquí no hay muchas coberturas. Y me van a matar la verdad. Así que vámonos. Vamos a aprovechar el cauce del río para irnos. Vamos a alejarnos un poco. A ver si encontramos un sitio mejor. A ver. Como se bucea aquí. Ahí. Vale. Nuestra misión. Encontrar vendas o escudos. A ver. Vale. Allí veo objetos. Hay un jugador por allí. Vamos a retirarnos porque si no. Nos va a destrozar la vida. A ver. Seguramente me habrá visto. Y yo no estoy en condiciones de luchar. La verdad. A ver. Vamos. No me des. Por favor. No me des. Que no me queda vida. Vale. Esta casa de aquí. Por favor. Dime que. Dime que tiene curaciones o algo. Vale. No parece que esté looteada. Oigo cofre. Vamos a cogerlo. Bien. Aquí hay vendas. Vamos a echarnoslas. Y ese lanzacohetes. Pues también. Me vendrá bastante bien. La verdad. Lo cambiaremos por la última arma que tengo. Y. Ya tendremos un equipo bastante decente. Vale. Nos. No. Me voy a dejar una venda. Por si acaso. Y. Aquí tenemos nuestro balanza misil. Le vamos a coger balas. Ahora que estamos un poquito mejor. Lo que. Seguimos teniendo. Poca vida. Necesitaríamos los escudos. La verdad. Así que. Oigo otro cofre por aquí. No sé exactamente dónde. Creo que está. Aquí arriba. Si no me equivoco. Vale. Ahí estaba. Pero. Sin nada que me interese. Y ahora estoy. Fuera del círculo. Vale. Hay un. Oso ahí. Con un. Globo. Pero ir ahí. Sería bastante arriesgado. No sé si puedo campearlo desde aquí. A ver. Ahí está. No. Está muy lejos. Para campearlo. Vale. Vamos a continuar. Mirando un poquito más. A ver si nos dejamos algo. Que parece ser que no. Así que. Vamos yendo para allá. Y si vemos a uno de camino. Pues lo intentaremos matar. Pero de momento no. Estoy viendo a nadie. Así que bueno. Estamos tranquilitos por aquí. Voy dando saldos. Para que no me den. Con el francotirador. Ah mira. Ahí hay uno. Pero. No. He fallado. Y encima. Él está. Está dentro del círculo. Y está en altura. Así que va a ser súper complicado. En conseguir matarle. Espero que se vaya. Y no se dé la vuelta por mí. Porque si no. Tenemos bastante problemas. Y no tengo muy claro yo. Dónde poder meterme. En este caso. A ver. Está ahí. A ver si le doy. No. ¿Verdad? No. Me va a ver al final. Que voy a alejarme un poquito. Voy a meterme detrás de estas cositas. A ver. Voy a meterme detrás de esto. A ver si tengo mejor ángulo. Que parece ser que no. Así que voy a bordear un poquito más. Y si lo puedo pillar desde otra dirección. Pues. Por ahí lo pillaremos. Por aquí. Peces. Estos peces creo que curaban. Si no me equivoco. Pero no sé cómo funcionan estos peces. Sí. Vale. Me han curado al máximo. Creo que no dan escudo. Así que vamos a continuar por aquí. Le han disparado a alguien. Espero que no sea a mí. Voy a rodear un poquito más. Y bueno. Quedan 27 jugadores. Quedan bastantes la verdad. Pero. Si no me ven. No me van a poder matar. Voy a rodear un poquito más. Y ya va siendo hora de que entre al círculo. Porque esto se va a empezar a cerrar. A ver. A ver. Desde el momento no veo a nadie por aquí. Vale. Ese tiro creo que no ha sido a mí. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí está. Pero he fallado. Pues nada. Voy a volver a intentarlo. No veo a nadie. Voy a intentar subir esta montaña. A ver si tengo un mejor ángulo. Pero el círculo se está cerrando. Y yo no voy a tener. Tener por dónde meterme. A ver si. No. La montaña está fuera del círculo. Así que voy a tener que darme rápido. Pero ahí abajo justo hay gente mala. Que me va a intentar matar. Que va a estar bastante complicado esto. A ver si tengo ángulo para dar al que quedara ahí abajo. Ahí. En esa casita. Esto es un problema. Voy a lanzarle el lanzamisil. A ver. Vale. Está ahí. Está ahí. No sé si es muy bueno. Sí. Seguramente sí. Voy a ver. Voy a recargar otro. Recordar que estoy fuera del círculo. Vale. Lo he visto irse. He oído a alguien. Me ha parecido que se fuera por el río. También estoy escuchando cosas. Así que voy a ver si tengo algo que lootear por acá. Vale. Un francotirador como el mío. No me interesa. Un fusil tampoco. Así que vamos a continuar. Y creo que... Ahí está. Nada. No he podido darle. A ver si lo puedo ver. No. Ya se ha escondido. Así que vamos a continuar por este lado. Allí está el globo. Pero estoy un poco expuesto aquí. Vale. Casi me dan. Voy a... Voy a ir por el río a perseguirle. Al que se me ha ido antes. Así que vamos para allá. Se piensan que me van a dar. Pero en el río... Es imposible que me den. Vamos por este lado. Y... Cuidado que el círculo se puede cerrar. Vamos por detrás del puente. Digo por debajo. Y... Bueno. Voy a salirme aquí. Voy a intentar rodear por este lado. A ver. Quedan 17 con vida. El que se me ha escapado debe estar por aquí. Aquí cerca. Pero no sé exactamente dónde. La verdad. Ahí. Ah no. Eso es una mariposa. Ahí han construido un montón de cosas. Y no me apetece mucho hacer... Ahí hay uno. Vale. Casi le doy. Y él... Él me va a intentar disparar. Así que me voy a alejar de aquí. El problema es que hay enemigos en todas partes. Esto va a estar... Bastante complicado. Lo que tengo que hacer... Es entrar al círculo y por este lado no lo voy a conseguir. Vale. Voy a irme al río. Aunque el río conecta... El río conecta por donde yo quiero ir. Así que vamos a ir allí. Vale. Cuidado. Me han disparado con el escopeta. Me ha aparecido. Sí. Vale. Pues esto va a estar complicado. A ver si consigo... Cogerle una buena dirección. Vale. Vienes aquí. A ver. Me voy a cambiar de arma porque si no... Cuidado. Ahí. Vamos. Ahí. Osborn no me... Ah. Bueno. Hemos quedado décimos. No... Creo que no le he podido dar ningún golpe. Así que tengo que mejorar mis habilidades con las armas, la verdad. Y bueno. Hasta aquí voy a dejar la partida. La próxima vez intentaremos quedar mejor. Y ya sabéis. Si os ha gustado darle like. Compartir. Comentar. Y gracias por verlo. Adiós. Adiós. Adiós.